El sector bancario espera escuchar propuestas concretas de los candidatos a la presidencia de la república. Solo así puede desarrollar el plan estratégico para los próximos seis años. Hay dos factores que son muy importantes para definir el futuro macroeconómico del país y por lo tanto lo que la banca puede hacer y comprometerse a hacer el siguiente sexenio. Y tiene que ver con la macroeconomía y las finanzas. Y por otro lado tiene que ver con lo que pasa en el trato comercial con Norteamérica. Por eso son los únicos dos temas, pero que son suficientes y los más importantes, y en los que estamos entrando la convención bancaria, la parte política y el tratado libre de comercio. La convención bancaria que nos permita tener un poco más de luz para hacer nuestra planeación estratégica. Un marco macroeconómico estable, sólido, robusto, con mucha disciplina. Y esta no es una chamba de hace poquito, es algo que después de nuestro último descalabro fuerte que fue en 1994, se ha ido construyendo y se ha ido avanzando y hemos hecho algo realmente muy valioso para cualquier país, para cualquier economía. Martínez Gavica reconoció el trabajo de la actual administración. Nos ayudó mucho, no solo las reformas financieras, nos ayudó mucho una muy respetuosa, pero muy buena relación con nuestras autoridades, que nos han ido resolviendo, quitando las trabas que tiene la banca para crecer, las que son sanas, las que no les parecen, pues no nos las quitan y tampoco las pedimos. Mantener este marco es lo que permite que independientemente de que haya diferentes momentos políticos o incertidumbres o efectos macroeconómicos internacionales, el país puede seguir creciendo y por otro lado es sólido frente a eventos, no diría catastróficos, pero de los que afectan a las economías, tanto los naturales como los políticos como los económicos. Entonces, muy importante mantener la fortaleza de la macroeconomía estable, con mucha disciplina y bien manejada. Expuso que el país tiene a favor cuentas públicas bien manejadas, austeridad en el gasto, control de la inflación y la autonomía del Banco Central. La calificamos como una administración que en la modernización tuvo mucho que ver y cuando te hablo de las reformas es clarísimo y cuando te he mencionado la reforma energética y sobre todo la reforma financiera, pues no cabe duda que ha sido algo muy valioso para el futuro de México. Las reformas que son algo histórico han sido, yo creo que en los términos positivos, por mucho lo que más ha destacado esta administración. Afortunadamente la banca ha sido en los últimos 17 años una industria que ha mantenido un crecimiento constante. Con información de Omar Yusef y Verónica Torres Lizama, Imágenes de Eric Gómez, Notimex.